En el marco del Plan Estratégico Institucional del INTA, se definen las actividades de investigación y de innovación tecnológica para el mediano y largo plazo. En ese marco, el Instituto Tecnología de Alimentos, ITA, junto con el Instituto de Ingeniería Rural, conforman el Centro de Investigación de Agroindustria. El ITA integra la Red de Tecnología de Alimentos de INTA, realiza investigación aplicada y desarrollos tecnológicos innovativos. La planta de personal actual alcanza los 62 agentes. Está integrada por 25 profesionales en distintas disciplinas, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, licenciados en química, ingenieros químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros en alimentos, tecnólogos en alimentos, licenciados en física, de los cuales el 92% posee título de posgrado. El ITA cuenta con ocho laboratorios, salas, planta piloto, cámaras frigoríficas, planta de tratamiento de efluentes, auditorio, biblioteca, administración. La estructura del ITA comprende una dirección y cuatro áreas de investigación. Área de análisis físicos y sensoriales. Las líneas de investigación principales que lleva adelante el área se centran en estudio de parámetros físicos aplicados a la trazabilidad de productos y o procesos, análisis de aromas y compuestos volátiles asociados a la calidad sensorial, valorización de la calidad sensorial, leche, productos lácteos, carne y productos cárnicos, análisis estructural de materias primas y productos agroalimentarios, propiedades texturales de los alimentos, análisis de imágenes aplicados a la tipificación y evaluación de la calidad de la carne vacuna y otros productos, estudio de estimadores de la calidad de la res, herramientas de gestión de la calidad, trazabilidad, normalización y protocolización, propiedades reológicas de las materias primas y productos agroalimentarios. El área de análisis físicos y sensoriales posee un panel de evaluadores entrenados para la determinación de propiedades sensoriales de los alimentos y se hacen pruebas con consumidores para su evaluación hedónica. Asimismo, cuenta con equipamiento específico como cromatógrafo de gases, nariz electrónica, colorímetros, texturómetro y sisala de Warner Brassler. Área de procesamiento industrial Las principales líneas de investigación se orientan a desarrollar y adaptar tecnologías del procesamiento mínimo vinculadas con las principales cadenas de valor de la producción agroalimentaria argentina. Las actividades del área se centran en las siguientes líneas de trabajo. Tecnologías de la preservación de alimentos de naturaleza térmica y no térmicas. Tecnologías de barrera aplicadas a la preservación de productos fruto-hurtícolas. Desarrollo de productos formulados con nuevos aditivos. Esta área dispone de una planta piloto equipada con un equipo de altas presiones hidrostáticas y una autoclave con ducha de agua. Ambos equipos adecuados para ensayos de pasteurización y esterilización de alimentos envasados. Además, la planta piloto está equipada con inyectora multiagujas automática y bombo masajeador para el procesamiento de piezas cárnicas, cortadora de productos fruto-hurtícolas, envasadora de vacío y cámaras con control de temperatura y humedad. Asimismo, el área dispone de un analizador de textura TA-XT Plus y sistemas para registro y almacenamiento de curvas de penetración de calor en alimentos. Área de protección de alimentos. Tiene como prioridad prevenir los riesgos sanitarios en los alimentos aportando a la competitividad de las cadenas agroalimentarias de Argentina. Las actividades desarrolladas en esta área se centran en el desarrollo, validación y aplicación de metodologías analíticas para la medición y prevención del riesgo biológico y químico. Evaluar los niveles de prevalencia e incidencia de contaminantes químicos y biológicos. Evaluar el efecto de distintos procesos de producción primaria e industrial sobre los contaminantes químicos y microbiológicos. Calidad de laboratorios ISO 17025. Para cumplir con estas tareas, el área de protección de alimentos de Ida cuenta con laboratorios con equipamiento de avanzada en la cuantificación de niveles límite de contaminantes, tales como equipos cromatográficos HPLC-MS, MS-HPLC, MASA, UPLC-MASA, CG-MASA y cabinas de seguridad biológica, equipos de cuantificación microbiológica Spiral Platter, registro fotográfico, entre otros. Área de bioquímica y nutrición. Esta área está orientada a generar conocimientos sobre los efectos que ejercen los distintos sistemas de producción primaria, conservación e industrialización sobre el metabolismo, composición, estabilidad y valor nutricional de las materias primas y de los productos elaborados. Las actividades se centran en diferenciación de productos por su valor nutricional, desarrollo de técnicas analíticas para la determinación de compuestos de interés en tecnología de alimentos, estudios del efecto de los sistemas de producción primaria y del procesamiento sobre los perfiles de compuestos nutricionales y la estabilidad oxidativa del alimento. Estudio de los mecanismos bioquímicos de protección contra el daño por frío y el pardeamiento enzimático en frutas. Para desarrollar las actividades, se cuenta con equipos de alta tecnología, cromatografía gaseosa, HPLC, analizador de aminoácidos, extractor automático de grasa, calorímetro diferencial de barrido, espectrofotómetros, equipos de electrofólicis, lectores de ELISA y centrífugas refrigeradas, entre otros. El Instituto Tecnología de Alimentos, ITA, promueve la calidad integral de los alimentos mediante un enfoque interdisciplinario que contempla aspectos relacionados con la inocuidad, nutrición, propiedades sensoriales, procesos de preservación, gestión de la calidad, incluyendo la trazabilidad. De este modo, contribuye a la mejoría de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, a través del desarrollo de productos diferenciados, de alto valor agregado y en un marco de sustentabilidad ambiental. Los recursos que disponemos nos permiten trabajar día a día para mejorar la calidad integral de los agroalimentos, en colaboración con otras unidades de INTA, otras instituciones y empresas. Los invitamos a que nos visiten en nuestras instalaciones de INTA Castelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!